¡Suscríbete! ¡Arriba, coico y ante las flores! De nada vale amar como te amé No sirvió de nada entregarte el corazón Yo te quise y tú lo sabías muy bien No te importó destrozar mi corazón Ahora ni te acuerdas que un día tú me prometiste Frente a un altar que siempre ibas a amarme Yo como un tonto caí en tus mentiras Sin saber que tú no tienes corazón No lo voy a negar Que lloré el día que tú me dejaste Si te amé como pocos saben amar No lo valoraste por falsa y traicionera Y no lloro No más me acuerdo chiquitita ¡Ánimo, corazón! Ahora ni te acuerdas que un día tú me prometiste Frente a un altar que siempre ibas a amarme Yo como un tonto caí en tus mentiras Sin saber que tú no tienes corazón Sin saber que tú no tienes corazón Si te amé como pocos saben amar No lo valoraste por falsa y traicionera Si te amé como por todas ciencias Sin saber que tú te acuerdas